Perú se bañó de oro en el sudamericano de squash que se realizó en el club tenis las terrazas de Miraflores. Los peruanos se impusieron brillantemente en categoría varones, individual y por equipos, y en la serie estelar al mejor jugador sudamericano. Tres medallas de oro que representan hasta hoy el mejor resultado obtenido por Perú en este tipo de torneos. Perú campeón, en verdad es algo increíble, jugar en tu país, en el local, en el terrazas, con toda la gente que te apoya, en verdad es increíble. Partido fuerte, partido duro, pero cada punto se jugaba con todo, cada game, cada punto fuerte, pero en verdad se pudo ganar felizmente. Alonso Escudero y Diego Elías, ambos jugadores del club tenis las terrazas de Miraflores, fueron los artífices del triunfo y también los mejores deportistas del certamen. Hemos ganado varias medallas, hemos ganado medallas de oro en por equipos, medallas de oro en dobles, yo gané medallas de oro en individual, y sí, ha sido un buen sudamericano para el equipo peruano y ojalá que así sean todos los siguientes. Muy bonita experiencia, jugar en mi cancha con toda la barra a favor y sí, es algo muy bonito. En categoría damas, demostrando sus progresos, la representación peruana obtuvo medallas de bronce. En el medallero general Colombia obtuvo cuatro medallas de oro en categoría damas, mientras en la rama masculina Perú se alzó con todos los trofeos. El resultado de este campeonato es positivo para todos. A los del equipo peruano y de oro muy especial, a Diego Elías Chetá, quien es campeón de este sudamericano, y además hace dos meses se corredó como campeón mundial junio de Guadalupe Chetá. El presidente de la Federación Peruana de Squash agradeció el apoyo de nuestro club a la realización del certamen. Gracias a ellos y al apoyo del club, podremos enseñar que el área de oro para nosotros es importantísima y en primera vez hemos detenido este lobo. Reconocimiento a su socio y máxima estrella del sudamericano, el Club Terrazas develó una placa conmemorativa por la que se bautizó a nuestro principal escenario de squash con el nombre de Diego Elías. Es una de las iniciativas que ha tomado esta junta directiva para hacer un reconocimiento al gran esfuerzo de una persona tan querida como es Diego Elías. Y es no solamente campeón sudamericano ahora, sino campeón mundial en su categoría. Tenemos un complejo deportivo muy bueno y está puesto a que todo el Perú lo pueda disfrutar y así como lo disfrutan otros países en el mundo también. Los jefes de delegaciones y deportistas extranjeros destacaron la calidad de nuestras canchas de squash y el afecto recibido por dirigentes, socios y trabajadores de nuestra institución. Gracias.